bienvenidos amigos a atrapado su canal de escape continuando con la saga de rusty lake acá lo vemos a dale van der mer repitiendo las últimas palabras del capítulo anterior de mil jaja o tal vez fue en case 23 así es en que hay 23 si usted recuerda el club es que hay 4 ya en el que hay 23 del van der mer había de investigar cómo había ocurrido los sucesos en el lago y luego después de haber escapado del alma corro corroída se encontró en este escenario que es el ascensor y él decía que sus memorias habían sido atrapadas y le estaban apareciendo su memoria han sido atrapados en algunos cubos no entonces lo que está haciendo ahorita es recapitular la historia su historia de él cuando él cumplía nueve años su fiesta de cumpleaños no acá están sus padres y acá está su abuelo que entonces nosotros vamos a resolver estos misterios que hicieron nuevo por el canal te invito a que te suscribas porque estamos desarrollando toda la saga del club skate y luego de esto va a venir el club skate 8 que sería el theater o sea el teatro de rusty lake que estamos viéndolo acá en este cuadro no bueno vamos a empezar vamos a empezar en todos los episodios a revisar que encontramos en cada cajón bueno acá algo que no se puede abrir acá el padre que dice que le gustaría un pedazo de pastel que es este de acá luego tenemos a la madre acá que dice revisa el correo un par de acertijos por acá uno ese es otro acertijo un reventamos el globo y acá abrimos nuestro regalito que es una caja que no nos sirve pero para nada no se parecen nada a un juguete que mal es que malos padres que son le han dado un juguete oxidado pero bueno ahí tenemos unos fósforos una cocinita clásico lo sabe el cubescape una refri un par de puertas con llave cerrado cerrado acá tenemos un cuchillo desarmador no recuerdo cómo se llama este aparatito de acá bueno acá hay una goma de mascar no recuerdo cómo se llama este aparatito de acá ya pero necesitamos es una lectora disco de vinil pero en si tiene otro nombre no recuerdo y le hace falta la agujita para reproducir la música que tenemos un tibre por acá un aparato por acá que con el desarmador sacamos acá y vamos a tener el cable que es la primera pieza que vamos a necesitar ya acá bueno una trapa para ratones el reloj esta botella de trago ok acá un teléfono que tampoco sirve para nada de momento este abuelito que macho borra este ni siquiera saludo de frente pide trago nomás ya pero bueno necesitamos ir haciendo un poco de espacio así que vamos colocando qué les parece si vamos colocando esto aquí acá el cable rojo si acá a la tía lanzar la goma bajar en la boquita que mastique y con el cuchillo pum sólo reventamos y nos quedamos ya con el chicle masticado y en el teléfono hasta que sea en el teléfono muchachos alerta alerta ver will be blood las palabras de siempre el pasado nunca mueres más el pasado no es el presente no está muerto bueno ya no recuerdo ni recuerdo muchachos el tema está que acá el tío este te va a pedir su trago pero tenemos acá dice tiene bien que de aguas nada el tío no atraca y ahora quiere ice 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 baby quiere hielo para eso lo que hacemos es colgar el globo acá del chicle no no el globo claro el globo y luego vamos al congelador y lo vamos a poner acá y rápidamente ya tenemos el hielo muy bien le decimos al viejito ahí está tu hielo muy bien que más quieres ahora mío si este viejito así para complacerlo es bravo bueno acá tenemos que encender el pastel pero solamente puedes hacerlo con cuatro trazos ahora yo probé a ver con el cuchillo parece este tras acá este tras acá uno acá y acá ya está listo quedó muy bien y parece que algo se chorrea será la mermelada o será de repente algo más terrible a ver denle el pastel al viejo que es lo que más quería un buen apetit y que salió que salió que salvajes ahí estaba la aguja muy bien tiempo debería una aguja en una torta de cumpleaños quien crees el alma corrupta quien más bueno ya que le pones la agujita acá a este lado de acá como ves y tocar la manivela está de acá no hay grabación a me falte el disco pues el disco está acá mira escúchame acá lo que vas a hacer es darle clic y van a empezar a caer unas piezas y tú tienes que esas esas mismas piezas de la misma forma colocarla una de las torres hasta completar hasta completar hasta completar 3 en una torre ya una columna de 3 así van a ir disminuyendo los números ok acá tengo 1 ya ves no hice otra torrecita otra más otra torre ya van 7 acá 6 así es no se lo pondré por acá el fondo ya es como si estuviéramos jugando tetris más o menos esa es la idea que te da esto de acá y ya acá tengo otra ya torrecita formadita que tengo esta de acá acá lo puedo poner aquí ves ya tengo tres columna de 3 acá tengo otra acá tengo otra columna de 3 bueno esto ya es al cálculo en realidad porque no sé si te si te caerán todas las piezas iguales o alternarán pero ya más o menos estoy indicando cuál es la solución en este caso no hay completamos ya ves listo perfecto muy bien ahora sí muy pronto llegará el teatro ese es el aviso de lo que podría ser el siguiente capítulo y acá cae y encontramos el disco tomamos el disco ya y ahora sí vamos a colocarlo acá y lo tocamos a manivela y empieza la juerga suelta el vals vamos a ver cómo se lo que el tío es un tío con estilo a juerguero el tío fiestero hasta las últimas consecuencias se queda el viejito hoy a 60 no sé si ya puse en mí o si te quiere más mío sí luego olvidé ponerle creo otra vez eso bueno acá abajo ya tomamos una fichita una estampita que se está pita no va a salir más adelante ya te explicaré para qué fui me salió un gallo yo creo y bueno debemos ir resolviendo otros acertijos más correcto para esto la mamá me pidió que yo revisara y me pidió que revisara el correo no qué entonces y tú y y y uy querido de y felicitaciones de tu noveno cumpleaños hoy día todo se volverá el día más oscuro en tu vida pero el pasado nunca muere da una mirada a tu presente y es probable que cambies el día sinceramente el señor ah pero qué sucede acá que afuera había un indeseable y parado no que se asemejaba a esta figura de acá pero cuando tú te acercas acá y la mira ves que es mister rabbi y rabbi te va a hacer leña te va a arruinar la fiesta porque viene puesto un sicario acá arrasar con todo taratatatata tata 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 qué ocurrió oh my god oh my god no puede ser no toda mi familia muerta no puede ser pucha bueno y que cayó por ahí Lástima, me quedé huérfano Bueno, ahí tenemos una clave Que ya veremos que es Y no nos queda Más otra razón que seguir Resolviendo los casos Bueno Acá vamos a ir tomando otros objetos Para esto, acá, este acertijo se resuelve De la siguiente manera Este es el 6 Y lo que tienes que seguir es Los trazos en forma descendente Acá hay 5 líneas Acá hay 4 puntos, acá 3 líneas Acá 2 líneas y una estrella Ok, ya tomamos la bandera Que se suelta por acá Acá vamos a ir colocando Los pedazos de bandera Que se van soltando Tengo acá otro acertijo que lo que me dice Es, ok, yo tengo Celeste a mi izquierda ¿No? El celeste está a mi izquierda Luego viene este rojo Luego el rojo acá Luego viene el azul Que es este acá Luego un pedazo amarillo con verde Que sería esto Y se saltó Tenemos otro pedacito de bandera acá Para colocar ¿Sí? Y nos saldría uno más Que es la multiplicación Donde Pondríamos que 3 Por 4 Es igual a 12 Y tomamos el 2 Ok Ahora sí Con todas las piezas Juntas Vamos a colocarlo acá Vamos a ver Cómo nos Cómo va De qué va esto Ya está allá Bueno, ya estaba allá Simplemente tomamos la Tomamos acá ya La llavecita Acá también tenemos otras cositas Para usar Por ejemplo Tenemos otra llave más Acá bueno No hay nada más que ver Bueno, acá el gato Que está que se arreglame El teléfono que no funciona Acá abajo tenemos Una batería Que ver para el equipo Ya la tomamos Y la trampa De ratón ¿No? Acá vamos Donde el viejo No hay nada Aparentemente No hay nada Bueno Acá la tía Que se está mosqueando Acá Vemos que esto Ya está abierto Y dice No tenía Opción Esta sustancia De mí De mi vida pasada Es mi única Chance de escapar De ese estado Perdóname El señor conejo Así dice Bueno Tomamos la Cerramos la caja Y tomamos la moneda Y ya Entonces Vamos a ir colocando acá Otras cosas más Que iban en la cajita Por ejemplo La moneda Que va acá Una de las pilas Esta especie De llave principal Que va aquí Y bueno Tenemos Este acertijo Por resolver Que lo que nos pide Es no que pintemos Las casitas Sino que dibujemos Un árbol En esta ventana Porque si te das cuenta Bueno Ahí está El indeseable Y lo que Nos Nos estaba pidiendo Era Acá Tenemos algunas cosas Pendientes Todavía Ok 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 A ver Parece que hay Algunas partes Que me faltan Resolver Vamos acá Acá Ya tenemos El tachito Y sale Una mosquita Esa mosquita Se fue volando Por donde Se fue Ahí está Ya se posó Pero cuando lo tomamos Se va volando Así que Hay que ponerle La goma Enmascara Ahí Entonces Cuando regresamos Nuevamente Acá Ya se pegó Al chicle Y ahí podemos Tomar a la mosquita Esta mosquita La vamos a colocar Acá En la trampa Ahí está Listo Y Nos retiramos Cuando regresamos Nos vamos a otra pantalla Cuando regresamos Encontramos Un Un pescado En lugar de un ratón Que gracioso Pero bueno Felizmente que nuestro Kitty Le encanta comer Un buen fish Nos retiramos Y acá abajo Hizo su popó Porque si es popó No hay guantes Así que Lo tomamos Así como está Y acá Bueno La otra llave Nos serviría Para esta otra caja Donde tenemos Acá nos pide La clave Para esta esfera La bola de nieve Creo que le llaman No recuerdo Es una horna Que normalmente Utiliza en navidad Entonces Ya con Con esta teterita Lo que voy a hacer Es el siguiente Voy a ponerlo acá Lo voy a llenar de agua Sí Y Lo voy a poner acá Uh Que pasa Ah perdón Usé los fósforos Acá en el tubo Así que ya tengo Este cable Que ven aquí Este cable Lo voy a utilizar acá Ok Genial Ya tengo ese cable Y tomo la tetera Con agua Y acá Voy a utilizarla Y Lo voy a poner Voy a abrir la llave Del gas nuevamente Y con los fósforos Lo voy a encender Y ahora sí Una vez que ha hervido Ah Lo que va a hacer Es primero Crear vapor Ah ok Listo Ha creado vapor Para empañar las lunas Ahora sí Ahora sí Ya lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo apago Ahora sí Voy a resolver Este acertijo Acá Porque ya El señor conejo Ya se fue Pequeño detalle Que no había visto Entonces Ahora sí Ya la luna Está empañada Y voy a dibujar El árbol Que faltaba En medio De estas casas Que están En los alrededores Y voy a ir Haciendo un círculo Que inicia Desde el centro ¿Sí? Así Parejo 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 Voy a ir así Hasta que vaya tomando Forma del árbol No me voy a desanimar Nada No funcionó Ah no Si funcionó Ja 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 Bueno Apareció Paciencia Nada más Y tomo el pedazo De vidrio Acá arriba Ya Ahí se dan cuenta Que están las casitas Que habíamos estado viendo Primero Ya Ya entonces Acá Monta el vidrio Este vidrio Va a encajar acá ¿Ok? Y Y Y Y Y Y Acá Con el agua caliente Lo derretimos Lo echamos acá En las huellas Y Y Nos queda el tapete Movemos el tapete Y ya tenemos La otra pila Entonces Acá ponemos La otra pilita Ya está Ya está casi Todo Operativo Lo único Que nos falta Es ubicar Las figuras Que nos faltan Dos Dos de ellas Vamos a ver Por donde están A ver Por aquí Había Dos de ellas Bueno La señora No tiene La otra A ver Dónde estarán Dónde estarán Este ya lo resolvimos Acá arriba No Ya estaba esto Ya estaba Ya comió Y acá El tibete Ya A ver Entonces Acá Al revés Aquí está Entonces Ya vamos ubicando Las piezas Por acá Sí Este de acá En realidad Es la de acá Ok Ahí encaja Este cerrito Vemos una curvita Por acá Sería Este de acá Que encaje Este círculo De por aquí En esto Uno medio Boleadito ¿No? Espérate Uno medio Boleadito Lo veo Este podría ser Aunque no es exactamente El mismo Pero se le parece Y acá Acá Ok Entonces Tendríamos Tendríamos la clave Uno Uno ¿Sí? Bueno En realidad No me cuadra muy bien Por lo que es redondo Pero Sería A ver Sería Uno Nueve Seis Seis ¿Dónde está Esa? Ah no 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 ¿Dónde está? Acá creo que estaba Uno 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 Nueve Seis 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 Ah No es No es No es Así es Ah no Así es Rusty Ley De 1966 Acá Hablo Con el Búho Hace un Trato Con tu Pasado Solamente Eso puede Llevarte A lo que Realmente Te debe Importar Creo Ahí tomo El reloj Que es lo que Me faltaba Y ya Solamente Para aclarar Que El código Que está Acá Uno Nueve Seis Es lo Mismo Que acá Uno Nueve Seis Que es El Círculo El Más ¿Sí? Eso No Más Para Aclarar Ya Ahora Si Lo que Me Lo Resuelvo Ya Me Voy De Frente A Algunas Cosas Ya Ahora Si Presiona Acá Y Me Va A Botar El Cubo Así Que Tomo El Cubo Que Era Lo Acuerdo Estaban Cantando Cumpleaños Pero Acá El Abuelo Me Dice Que Abra La Caja O sea Esta Caja Que Está Acá Pero Acuérdate Que Para Eso Usé La Moneda Que Estaba Acá Entonces Ahora Le regreso A su sitio Para Abrirlo Y Ahora Si Encontrar El Arma Este Abuelito Se Las Huele Se Lo Sabe Todas Lo Entrego Y Acá Si Quieres Lo Hace Bailar De Nuevo Se Lo Hace Bailar Pero Se Pone Bailar Más Tonero Arma En Mano Arma En Mano Este Viejito Creo Que Ha Se Me Me Está Poniendo La Nariz Muy Bien Sufi Sufi Vamos A Sentar Abuelito Ya Entonces Nuevamente Vamos A Acá Primero Vamos A Habler Con Los Padres A Ver Que Mensaje Nos Tiene Como Está Tu Abuelo La Tía Otra Vez Que Es Uy Otra Vez Porque Se Supone Que Abri El Mail Y El Dice Que Ya Está Listo Osea Que Ya Se La Huele Nuevamente Toco El Mail Y Empieza La Masacre Porque Lo Ve Otra Vez A Vista Rabbit A Super 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 Preparado Abuelas Tu Chamba Listo Que Ocurrió Se Lo Bajaron A Mister Rabbit Entonces Ya Mis Padres Asustados Mi Padre Protegiendo A Madre Y Yo Me Voy Por Acá Miendo Este Rastro Para Aquí Para Acá Para Aquí Mister Rabbit ¿Qué Pasó Mister Rabbit No Pudiste Tan Rápido Le Dio Un Click Acá Porque Me Voy a Encargar De Limpiar Su Alma Del Pobre Se Acuerdan Que Él Decía Que No Tenía Otra Solución Y Bueno Y Acá Se Unió Hizo Una Simbiosis Con El Árbol Y Ahí Acabó La Historia Y Ese Fue El Recuerdo Que Tuve Pude Cambiar Mi Historia Al Final No Se Si Exactamente Fue Que Murieron Sus Padres Y Así Creció Dale Van Der Mer Y Luego La Historia Cambió Vuelvo Cambiado Recién Ahora Bueno No Se Tú Que Opina Déjame Tu Comentario Bueno Ah Por Cierto Como Dije Que Estábamos Resolviendo Todos Los Capítulos De Cube Sigue De Y Nos Estamos Viendo En El Próximo Episodio Cuidado Chao